la amigas en este vídeo te voy a enseñar cómo vamos a elaborar este bonito portal lapiceros llevará su cierre un forro para que sea mejor su visibilidad por el lado de adentro vamos a estar decorando con lo que son florcitas hechas a crochet mire ahí están se ven muy bonitas y aquí están nuestras florcitas ya elaboradas esto es lo que vamos a estar utilizando para la decoración un botón que va a llevar aquí en medio el cierre que va a ser en combinación de nuestra florcita vamos a estar utilizando una tijera un molde que he hecho de material de foaming de cualquier material lo puedes elaborar este lleva de medida 20 por 20 ahí a la medida que tú elijas hacer así lo vas a elaborar y como quiera el tamaño de su portal lapicero esta es la tela que va a llevar de de forro por el lado de adentro es una tela decorada muy bonita y este es el trozo de tela para lo que es el portal lapicero mira es un pedazo de tela vamos a estar reciclando nuestros sobrantes acá de tela que nos queda y vamos a la elaboración bueno hemos cortado aquí ya lo que son nuestros moldes aquí están ya nuestras piezas miren nos ha quedado así como están acá y a la medida igual hemos cortado lo que es nuestro cierre porque esta es la cantidad que vamos a utilizar para pegárselo ya aquí a nuestro portal lapicero nos vemos en la elaboración de nuestro portal lapicero colocamos así nuestras piezas el redes y vamos a poner así esta otra lo que es el forro del lado nos va a quedar arriba el derecho vamos a poner aquí revés con revés y luego vamos a pegar nuestro cíper así de esta manera tomando las dos piezas vamos a coser así nuestro cierre y luego lo vamos a estar volteando de esta manera quedando ya así nuestras dos piezas vean de esta forma aquí vamos a coser a máquina o a mano como sea nuestra posibilidad a mano igual se pueden elaborar la voy a coser la voy a coser y luego se las muestro ya cosidas estamos aquí ya cosiendo lo que es nuestro portal lapicero lo que es nuestro portal lapicero en esta máquina este de pedal no es máquina eléctrica porque esta es la que me sirve a mi para pegar cíper en la máquina eléctrica esta no la uso para estos trabajos hemos coser hemos cosido esta parte del cíper vamos a coser vamos a cortar nuestro hilo acá y nos va a quedar de esta forma vamos a voltear así esta pieza y la vamos a coser aquí por encima de entre la tela y el cíper igualmente vamos a coser esta pieza del otro lado está así y luego le damos vuelta al revés y lo decoramos así es como vamos a coser lo que es nuestro cíper 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 cortamos y cosemos la otra parte del cícer, de esta forma, agregando las dos telas, vamos a coser lo que es esta parte de acá, de los lados, luego de que lo cosamos, lo vamos a decorar la costura con tela de este mismo, a los dos lados, la vamos a coser así, luego lo dejamos así, le damos vuelta y lo comenzamos a decorar, en este caso, si es para varón o es para niña, lo decoramos y si no, pues queda así, tal cual lo tenemos acá de esta forma, pues para los niños, pues no, si se decora, ya son otros dibujitos o otros tipos de decoración que se le hace, si no, pues simplemente se le deja así, yo se la voy a mostrar al final del video, como me va a quedar este bonito portalapiceros, aquí llegamos ya al final de la elaboración de lo que es nuestra portalapiceros, te voy a mostrar acá, que ya tiene su forro ahí, y la decoración solo lo dejé así, me parece muy bonito así, más sencillo, y este, ya tenemos uno acá ya decorado de esta forma, igual se ve muy bonito, quise dejar este así, sin decorar, porque este será para varón, porque hay que hacer también para los varoncitos, y esta pues se deja así nomás, sin decorar, vean, ha quedado muy bonita, y el forro se lo puse al color de el zipper, que sea combinado con el zipper, igualmente, decirles que aquí podemos llevar lo que son todos nuestros lápices, vean, nuestros colores, lapiceros, aquí está una sacapunta, la podemos llevar ahí, los marcadores igual, y cierra con facilidad, vean, ahí está ya, está muy práctica de elaborar, te invito a que la elabores, que recicles todos esos pedacitos de telas que te han sobrado, no es necesario que invirtamos para obtener una creación de estas, espero te guste mi video, que te suscribas a mi canal, que comentas y que compartas, si te es de utilidad, nos vemos a la próxima, gracias.